Pelusa, pelusa, me quiero relajar, pelusa, así que voy a llamar a estos oteluchos, oteluchos terrícolas, para ver quién me puede masackear, o no sé, darme de repente algún jaboncito, bañarme, una poquita. Gracias por llamarme, le alima a Cesar, le contesten que le puedo ayudar. Aló, yo no tengo nada reservaciones. ¿Para cuándo? Para cuando yo quiera, penecio, yo voy al diablo. Las habitaciones matrimoniales, que están al mismo precio, la tenemos en 90 dólares, incluyendo el desayuno buffet, más los impuestos. ¿Qué, matrimoniales o doy, o sea que? A lo final es igual, pornication, ¿ah? ¿Qué tipo de habitación le hace usted? Yo quiero una habitación con jacuzzi. Con jacuzzi tenemos junior suite. Y que consta que son buena gente, porque fácil te pido una con la una. Oye, ¿puedo llevar alguno de los mal elementos? No, no se permiten animales en habitación, señor. Oye, no, en realidad yo quería llevar a Pelusa. Claro, pero por políticas del hotel no se permite, señor. Oye, ¿no puedo dormir contigo, Pelusa? No se permiten. ¿Ah? ¿Para que te abre un poco, pues? No, en ese caso no sería permitido una mascota en el hotel. Oye, pero no es mascota, pues, es perro. No es mascota. Perra, necio. No, como le digo, no puede entrar a las habitaciones, señor. Y tampoco puede estar en áreas públicas del hotel. Oye, yo voy a llevar a estas dos chicas y voy a hacer un bacanal, así a la antigua. Vamos a comer uvas. ¿Que recibe amigos en la habitación, me recibe? Pero vamos a hacer tanto ruido, ¿ah? Porque estas locas chillan como si tuvieran un megáfono incorporado. Bueno, si hace mucho ruido se pediría que no hagan tanto ruido. Oye, pero ellos van a dejar de hacer ruido después del clima, pues. Un ratito nomás. Claro, tiene que darle este, lo pez que nunca le hace hecho, necio. No, señor. Te veo, necio, ¿ah? Mocho. Oye, ¿cómo es la cafetería? Sí, tenemos cafetería. ¿Qué cosas hacen? Café, té. Leche. También calientita. Calientita, que le meten un lanza y amazo a la vaca, seguro para sacar la leche calientita. En biberón servimos leche, señor. ¿Sabes qué, compadre? Toma tu vaca. Bueno, sigamos llamando. Adiós. Hola, welcome. Sí. Ya me estoy enfureciendo, estaba más relajado y atiéndeme bien, ¿ah? Ya. ¿Cómo que ya? ¿Para qué horas? Oye, qué guapo eres tú, ¿qué te computas? Yo soy el malambito, háten cuidado. El callejón de las cinco puñaladas, porque las otras dos todavía no te has quedado. ¡Ja, ja! Oye, quiero registrarme, pues, necio. Oye, aló. Pucha, que la gente no quiere trabajar en este país, ¿sabes qué pasa? Bueno, voy a llamar otro. Sí, buenas noches. Oye, quiero un cuarto. Para mí, dos nenas y mi mascota pelusa. Tengo habitaciones, caballeros, de 90 soles, que es la junior, matrimonial en 110. Oye, ¿verdad que este presidente va al Queen o no? Oye, ¿y lo que tienes? Todas nuestras habitaciones vienen con frigobar incluido. Oye, ¿y qué? ¿Y me puedo llevar el frigobar a mi casa? Te veo payaso. ¿Y cuántos entran en la cama? Eh, puedo estar entre con su pareja. Sí. Oye, yo voy a ir, ya te dije, con mis dos nenas. Ah, caramba. Es que lo que pasa es que ahora va a darme y se ha vuelto cachudo. ¡Ja, ja! Pobrecito. ¿Y le quedan cuatro ya? Pues no hay problema, señor. Usted viene y hace la consulta con el joven encargado de turno y a ver para que le haga alguna oferta especial o le dé una habitación con dos camas o una cama grande. Algo así como para que le brinde comodidad también. ¡Qué bien! Así me gusta que no haya problemas, que la gente sea liberal. Que está a tomarse fotos calados a la calle. Oye, ¿pero entramos los tres o no? ¿Para qué entren los tres, señor? Señor, no me digas, señor. Dime, diablo, con confianza. Me acabes bien, brother. No, qué diablo. Yo soy el diablo, ¿qué? Sí, sí. Bueno, si no encuentro algo mejor, te voy a llamar de nuevo. A ti no te voy a matar. Tienes suerte, ¿ah? Bueno, este tipo me cayó bien. A ver, llamemos a otro. Aló, muy buenas noches. Aló. Dígame usted. Oye, quiero una habitación para relajarme. ¿Para cuántas personas dice la habitación? Una habitación para tres. ¿Para tres? Una habitación triple. Una sola cama. Hasta 25 dólares le podemos dejar la habitación, entonces. De pareja y un niño, de repente. Una cosa así. No, no, yo te dije, yo y dos nenas. Usted y dos chicas. Es más, iba a traer la tren superpoderosa, pero no pude. La otra está de descanso. Se ve como ho-ho-ho. ¿Usted vive por acá cerca? Yo no, yo vivo en el infierno, pues. La habitación se permite solamente por una pareja, ¿no? Mmm... Un poco. Oye, ¿qué piensas, oye, qué piensas? No te enfermes, no te enfermes. Esta habitación es grande. Tiene dos camas grandes. Usted la puede juntar. Oye, pero ¿cómo que dos camas estoy pidiendo una nomás? Con dos camas después tenemos que hacer la del puente. Esa a veces no sale, la espalda duele. Si usted desea, puede reservar la habitación ya. Dígame su nombre, sin ningún compromiso, ¿no? Oye, mi nombre es El Diablo. Agustín. Agustín, no, El Diablo. D-I-H-A-B-L-O. Oye, El Diablo no se escribe así. D-H-I-A-B-L-O. D-H-I. ¿Y dónde has estudiado, Nicio? Diablo. Ah, sí, ya, pero sin H, pues. Es grande o ve chica, caballero. Oye, ¿nunca has escrito Diablo en tu vida? Te veo mala. Diablo. Eres bien disléxico. Es chica. Nicio. Ya está bien. Oye, ¿y hay jacuzzi o no? También hay habitación jacuzzi. ¿Qué hay habitación jacuzzi? Ay, se me dejó de la cadena. Nos vamos todos por un tubo. ¿A qué te pasa? ¿Qué me computas, saco a man? Esa está, este, hasta 45 dólares se la puedo dejar. De 50 dólares hasta 45 dólares. ¿Y si se atraviesa un lenguado? Si lo permite la administración, se le da esa habitación, ¿no? Yo no puedo manejar una habitación así con tantas personas, ¿no? Ni hablar, entonces. Ni hablar, ¿cómo vení? ¿Cómo nos vamos a comunicar sin ni hablar? ¿Qué jodas eres tú? Por no mímico. Me lleve los labios. A ver qué estoy diciendo. Mañana que es sábado, yo voy a ir, me voy a relajar un rato. ¿Ya sabes cómo es, ah? La contraseña es GOLOCHACA, GOLOCHACA. M.A. AFRICANA. O los tamborzasos que se maneja. Bueno, no, es más. Se me ha ocurrido ni idea. Ahorita voy para allá. Abre la ventana. ¡Ojo, Tocatón! Si fuera televisión hubiera visto mi nariz moverse. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Por la ventana! ¡Eso es! ¡Un poquito para la peluca! ¡Un poquito para la peluca! ¡Aren! ¡Eso es!